Break down I'm overworkin' till I'm overworkin' Tú sales de noche de mi fría Me mando en mi espalda de mentira Nunca dejé que me estres sentido Trama me lo fumo nunca alentí Yo no le a lo más pero flasha conmigo Tanda mal de corazón consumido Mandando plata a mi implantecida Otro paréntase se encuentra conmigo Yo soy nato, soy desafío Soy mi papá, no maldato a mis hijos De verdad pensé que éramos amigos Yo lo detengo conmigo Puedo estar tomada, sigo encendido Fantas me han fatal y tan resentido No va a matar mi corazón partido Todos los sagrados prohibidos Jodame lo mío Observo el vacío en silencio Me olvido el tacto Queda en contacto en vez de callar Quiero cortarte la mano Sigue buscando fulgar el higado Lo que haga, lo considero Se quedó debajo, sé que dueño Sé como soy Lo de demás trabajo de que tengo Estoy luchando por lo mío Ya no vuelvo a algo Todo el tiempo viendo hoy Donde necesito tengo Así que busco lo que soy No puede tomarse ese tiempo Debo hacerlo adentro Si no tiene enojo Tengo pesado Tengo pesado Tengo pesado Tengo pesado En la mente Nunca decías que me traje en el tío No mamelo, humo Nunca lo entigo Solo lo mas pero flas de conmigo Tanto mal el corazón que os humillo Matando plata ni un gran decisivo Otro parentaje sin cuenta conmigo Ya no suena, no solo es rapido Soy mi papá, no muestra tu a mis hijos De verdad piense que estamos amigos Solo detengo el cause de mis ries Después de tanto más, si yo encendí Cuando me va a faltar, están los sentidos Nos va a matar el corazón pa' ti Breakdown I'm overworkin' till this breakdown I'm overworkin' till this